Les cuento que Alfredo Adame aclara si va a ir o no a la marcha gay que ya se aproxima. Ah, ese sello. Esto fue lo que dijo Alfredo Adame, vamos a escucharlo. No, si voy a estar, por supuesto que sí. Sí, digo, si estoy en México sí, porque también primero está el trabajo. Pero pues por ahí salieron unas jotitas liosas como Polo Morín y otro que anda lucrando con su problema de sida, diciendo que yo no era ejemplo y luego una cantante ahí que salió diciendo que yo, este, que no era buen ejemplo y todo. No, que no era buen ejemplo era ella, porque era alcohólica, era drogadita y el marido la votó porque se la agarró que tenía una relación lésbica. Pues ya sabrán ustedes quién es, ¿no? Y, ah, bueno, pues yo no sé, pero hay una gorda, vieja y fea que pues nadie la contrata por eso. Entonces yo qué culpa tengo, pues son gente frustrada. Alguien, alguien está, alguien está tratando, quita eso ya, alguien está tratando. ¿Quién es la gorda, vieja y fea? No sé, pero él empezó a despotricar contra el mundo diciendo, yo vi un éxito, la marcha el año pasado. Espérame, 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 alguien está tratando de destruir a la comunidad LGBT desde adentro del poder, es este caballo de Troya. Imagínate nada más. No, nadie lo quiere. No, yo, 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 yo soy, yo soy un buen ejemplo en la comunidad. De hecho lo dice en el segundo. Espérame, espérame, espérame. Yo soy un buen ejemplo en esta comunidad, no como estos jotengues, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué pasa? Y luego yo soy un buen ejemplo, no como esta, la que la agarraron por lesbiana. Ajá, sí. Qué bruto, qué bárbaro. Dice que lo ataca a todos, nomás a los que lo atacan a él. Pero eso no es ser un buen ejemplo para esa comunidad. Nadie lo toma como buen ejemplo, nadie. El audio 2, por favor. El audio 2. Te quita el apellido. Empezaron con su rollito de homófobo que me lo endilgó un tipo llamado Sebastián Banquels. Y bueno, pues ya lo demostré que no, junto con el eslabón perdido. Sebastián Banquels, ¿no es su hijo? ¡Huy hijo! Pero ya no, bueno, ya se quité el apellido. A ver, a ver, sí, a ver, sí. ¿Eh? No, no es Sebastián Adame, yo le quité el apellido. Yo no me he expresado mal de ellos, yo no me he expresado mal de la comunidad. Eh, eh, LGBTTI. Yo me he expresado mal de estos jóvenes. Él se expresa mal de los que lo atacan. Ya no me le faltó decir a la región. Y, 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 y. Sí, dijo algo así. No, le faltó decir así. Es que, pero además no creo que vaya a la marcha este año porque ya le ha acampado tiro. No, le faltó decir así. No, le faltó decir así. Y, 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 y. Y, y.